El episodio de Pokémon Llamante Brillante 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 también acá, entonces voy por acá parece que sí es por acá aún no nos han sacado un crobat supongo que se lo tendrá no sé, nuevos comandantes, tal vez coelio muy bien esa quemadora esta se rueda el juego por si lo cura no creo pues por lo general no cura curando a sus Pokémon son los comandantes, los dieres y croagon nuevamente pues vamos con la falonita no, no, no no, no, no no, no, no no sé, porque no tienen Toxicroats de hecho creo que hay el croagon creo que a ese nivel ya debería haber evolucionado de frente a más es una experiencia de que sirve nunca está de más la experiencia es decir que desde varios niveles nunca está de más vamos a hacerle rueda juego aquí sí lo que sí necesito para mi perdida es un ataque tipo fue un poquito más fuerte para lo que es Inferno ya rueda el juego bastante regular no sé si con el que se recuerdan movimientos se pueda poner el puño fuego yo creería que sí yo no me acuerdo si es si el 2 aprende así o sonata que es cordueo vean pero acá nada creAce un pringo amazing Bueno, vamos a ver que tiene este comandante, a ver si tiene algo un poquito más fuerte. Bueno, aquí ya por este daño está jodiendo, voy a sacar a Luxray y Mordisco iría a ser suficiente. Cuando debemos triturar, no sé en qué nivel lo aprende, pero con el Mordisco iría a ser suficiente, cada vez es bastante malo en defenso. Bueno, ya no es un reflejo. Nada mal, nada mal. ¿Y Anza Yugi? ¿Por qué Anza Yugi? Ni con reflejo. Ah, bueno, el golpe crítico. Ok, yo creo que... Creo que igual con el reflejo, ya sea one shoot. Ahora tiene muy mala defenso. Ronsur. Vamos con el Fueron. ¿No? Que el refelejo. Yo creo que hay mínimo una mitad yo creo que hará si has운� de res. de los daños. El golpe que se dio por la confusión fue bastante fuerte. Ah, bueno, claro que aquí hay danza, lluvia y reflejo. Pero es que el arraba todavía no está haciendo casi nada. Mira eso como se pega al niño. No sé qué carajo es eso. Ataca, ataca. Está confundido. Bien. Toma, tu crítico. Ah, no fue crítico. La diferencia entre tener y no tener reflejo joven. Toxicroak. Ahí está. Con gastro. Vamos a denotar qué tipo de tierra. Que la tierra también le pica un poquito. Un crítico nomás. Ahí está. Para tu clase. Ahí está. Para tu clase. ¿Qué nos dice este hombre? El lago veraz. Por aquí era el lago veraz, ¿no? Por aquí era el lago veraz, ¿no? Por aquí era el lago veraz, ¿no? Perfección, voy a la settings. números de, enина de aguas, podemos trucar. Sí, Amazing. Hala más con mamá para que nos recupere y parle nuevamente. También se sorprende. Vamos a ver qué pasó acá. Uy, que hay dos. No, el de la izquierda no se veía. 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 No, no, no. cruzar los golpes, ya pongo para gramear y chispa para volver vamos a cruzar los ataques y chispa Stunic bien, ay tiene detonación, que asco que asco de villano hay dos nalent y chispa Stunic bien, ahora fue a la izquierda y chispa a la derecha a ver, creo que salen ahora probablemente, o sea que no otro efectivamente, no tienen más no tienen más chispa a la derecha cualquiera de los que no es ni siquiera la evolución no diría bueno, es la evolución ahí queda miedo así que no 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 así que no 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 tiene sed de venganza es la gente No entiendo por qué salen corajoncitos y se me quita el veneno o la parálisis y se tiran ataques. No entiendo nada. Urugli. Vale. Entonces tiene el patito gordo. Entonces le vamos a ver con todo. Ahí está. Hay que aprovechar. Más grandecita o más área para darle puños. Hay que aprovechar. Le pulso un brío bien. Voy a quitarle puños juntos. Pero no solo. Vamos a sacar a Hunter. Vamos a estrenar el pulso hombre. A ver. Si es suficiente. No. Uy. Ahí. Aquí me voy a quitar más. Bien. Aquí me voy a quitar. Tienes los tres eh Ojo Uy, ahora hay que ir al otro lado Ay, eso es allá arriba Ya tenemos fuerza Sí, pero está allá Entonces Por allá entonces A ver Que ahí para arriba sí Nunca hemos ido Entonces nos vamos a encontrar con bastantes Cosas No sé es dónde sale Gible Ya necesito un Gible Vamos a salvar Que hace rato nos salvamos Uf, mira uno para los 100 La casita 151 a Pockets Nacional De este juego Zerabra acá Zerabra acá Que 한ota Más Qu Charles Quasi Un Un Uy, uy, ok, ya había algo. Vale. También muy obvio. Creo que el camión es bastante largo. Creo que el camión es muy aburrido. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.